Zaira Nara viajó a Cannes y estuvo compartiendo en sus redes sociales todos los looks que fue luciendo en las alfombras rojas. Incluso actualmente continúa posteando imágenes de su paso por el festival. Sin embargo, Janina Latorre aseguró en Lam que ya no se encuentra allí sino que está disfrutando de una mini luna de miel en las afueras de Londres junto a Facundo Pérez. Janina Latorre señaló que Zaira Nara sigue publicando fotos de Cannes para que sus seguidores crean que sigue allí. Pero yo tengo gente en todos lados, aseguró la angelita. Por otro lado, habló de la relación entre la modelo y el polista. A él le gusta la mujer difícil por eso está muerto por ella. De esta manera entonces, quedó confirmado que el amor volvió a nacer entre Zaira Nara y Facundo Pérez. ¿Qué opinó Wanda Nara sobre la pelea de Paula Chávez y Zaira Nara? Se quieren mucho y yo también la quiero mucho a Paula, comenzó diciendo Wanda Nara en un móvil de LAMP. Luego, sumó sobre la relación que comparten ambas, Paula y Zaira son familia y en toda familia pasan estas cosas y después se remonta a la situación. Antes de cerrar con el tema, la hermana de Zaira Nara habló del código que comparte con la modelo. Los amigos de ella son como mis amigos y viceversa, por eso sé del amor que se tienen. ¡Suscríbete al canal!